Hola a todos, soy Paula Alemani, una alumna de segundo de la ESO y os voy a presentar el tema que es sobre la situación actual de las mujeres en la educación. En muchos países la mujer se queda, no va al colegio y le enseña a ser como una buena esposa y le dicen que lo importante es tener un marido que las pueda mantener. En la población menos desarrollada de niños, más o menos dos tercios de la población son niñas que no van al colegio, lo que se podría ver que dos tercios de la población de mujeres son alfabetas. Estas cifras son muy grandes y pueden asustar a muchos, pero es la verdad. Después, en los países más desarrollados suele haber situaciones, puede haber profesiones que sean más como de hombres, como por ejemplo la ciencia. Aquí no es que haya mujeres que no estudien ciencias, sino que a la hora de trabajar aquí se decantan por otra profesión. De todas las mujeres que estudian ciencias, más o menos solo un 30% son las que acaban trabajando en esto. Hay un término llamado paridad de sexos, que significa que los hombres y las mujeres de nuestra, debemos participar igualmente en la educación. Yo pienso que deberíamos apoyar este tema para que el mundo sea mejor. Al aumentar el tiempo de la educación, en países subdesariedad podemos conseguir que las mujeres no se casen tan temprano y puedan trabajar en lo que les gusta. Finalmente, me gustaría decir que debemos ayudar a todos para que puedan estudiar, sean hombres o mujeres. Buenas tardes, soy Mare Gomila, un alumno de segundo B del Instituto Ilegítaro y yo os voy a hablar del machismo. El machismo, antes de todo, quiero aclarar que es una violencia y a día de hoy está en todas partes, tanto en el trabajo, institutos y colegios. Y no se paran nunca. Una parte del machismo son los micromachismos, que están en las parejas. Cosas, distintas cosas como el matato psicológico y sexual. Muchas parejas lo tienen normalizado, cosa que está muy mal y no se debería de permitir nunca. Aparte de esto, muchas marcas, tanto de comida, de ropa y de muchas cosas más, tienen lemas machistas en su empresa. Por ejemplo, Doritos ha sacado una bolsa de patatas, solo y exclusivamente para las mujeres. Cosas como no manchan, son pequeñas, caben en el bolso y no crujen. Cosas como esas son muy machistas. También el micromachismo se considera la base de todos los demás abusos, psicológicos, sexuales y más cosas. En conclusión, quiero decir que no se debe de permitir en ningún caso ningún tipo de violencia, ni de machismo ni de micromachismo, tanto en trabajos como en colegios o institutos. El machismo es una violencia. Buenos días, vengo a hablar sobre el aborto. ¿Por qué las mujeres siempre tenemos que ser acompañadas por un hombre? ¿Por qué siempre son los hombres los fuertes y las mujeres las débiles, cuando esto no es verdad? En muchos casos de violación, las mujeres siempre son las víctimas, cuando un porcentaje es muy pequeño, son los hombres. Por ejemplo, en el caso de Eveline Hernández, una chica condenada por abortar a 30 años de cárcel. Vivía en condiciones de pobreza y abusos sexuales. La defensa peleará la condena, ya que en ningún momento quería hacerle daño al feto. En conclusión, yo creo que el aborto debería ser legal en casos de violación y sobre todo a niñas menores de edad. La gente suele confundir el término de feminismo con lo mismo que el machismo, pero en las mujeres. Y no es así. El feminismo lo que busca es la igualdad entre hombres y mujeres efectiva y no solo no nativa. La desigualdad hoy en día podemos también apreciarla en las brechas salariales del mercado laboral o en los nichos de trabajo. En el ámbito familiar la mujer también sufre porque es la que se suele encargar de la familia, tanto cercana como extensa. Y eso impide su desarrollo laboral, social y familiar. Y si bien el feminismo, sus principios eran conseguir la igualdad entre hombres y mujeres como antes he señalado, pues lo está consiguiendo poco a poco, y esto podemos apreciarlo, por ejemplo las denuncias de mujeres ante sus injusticias soportadas, como el reciente caso de las actrices de Hollywood. Y en conclusión podemos decir que el feminismo es necesario a lo largo y ancho del mundo, entre todos los hombres y las mujeres. ¿Y tú eres feminista? Gracias. 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 Gracias.